En lo que va del 2021, aproximadamente mil nuevos casos de COVID-19 se han registrado en el cantón La Concordia. La semana pasada, por ejemplo, se notificaron 30 casos positivos. Pero para frenar el índice de contagio, el Ministerio de Salud Pública junto al municipio han intensificado las campañas de pruebas rápidas en diferentes sectores. Hasta el momento, el equipo médico ha actuado en 10 barrios, resaltó el concejal Igor Gallardo. Están incluidas las parroquias donde se está realizando la toma de pruebas para poder en algo mitigar y saber dónde hay casos más graves. Los moradores del barrio Santo Domingo acudieron al punto de salud que llegó a su sector para realizarse las pruebas rápidas de COVID-19. Resaltaron la importancia de estos test para conocer si están o no contagiados. Yo cada vez que salgo y hay campaña, yo me hago la prueba cada vez que salgo porque no se sabe si mañana voy a salir positivo o pasado. Muy necesario todo el mundo aquí porque nosotros no tenemos dinero para todo el mundo hacerse esa prueba. Estamos muy de acuerdo. El equipo actúa de forma priorizada en las zonas más afectadas del cantón. Por ejemplo, actualmente en el sector 2 de la Nueva Concordia se atiende un brote. Sin embargo, pese a todo el contingente desplegado, Gallardo exhorta a los concordenses a aplicar las normas de bioseguridad por su bien y el de sus familias. Motivamos a que la gente cumpla las medidas de bioseguridad, el tema del lavado de manos y siempre vamos a estar allí, allí, dando la cara, diciendo las cosas como son y que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Lastimosamente hay gente que empieza a cuidarse cuando ya ha perdido algún familiar. Como parte de las acciones ejecutadas para reducir los contagios de coronavirus, también se entregan insumos como alcohol antiséptico y mascarillas y se promueve su uso permanentemente. Gracias por ver el video.